La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tú mi salvación, mi roca fuerte Dios Te doy lo que soy, poderoso, poderoso Rey Hoy cantaré de ti, yo te doy mi amor Solo te exaltaré, brilla tu esplendor Majestoso Rey, reinas con poder Me inclino a ti, gracias mi Señor, poderoso Rey Grande eres mi Dios, Cristo Redentor Escuchas mi clamor, Padre Tú mi salvación, mi roca fuerte Dios Te doy lo que soy, poderoso, poderoso Rey Hoy cantaré de ti, yo te doy mi amor Solo te exaltaré, brilla tu esplendor Majestoso Rey, reina con poder Me inclino a ti, gracias mi Señor, poderoso Rey Poderoso Rey, poderoso Rey Hoy cantaré de ti, hoy cantaré de ti, yo te doy mi amor Solo te doy mi amor Solo te exaltaré, brilla tu esplendor Solo te exaltaré, brilla tu esplendor Poderoso Rey Poderoso Rey Poderoso Rey Poderoso Rey Gracias por ver el video